Enero-agosto de 2017, sucedieron 1.022 incidentes violentos dentro de centros penitenciarios mexicanos. Los casos más destacados fueron los del penal de Topo Chico y el de Cadereita en Nuevo León, y los recientemente ocurridos en el penal de Xochaca en Zahualcóyotl y Chiconautla en Ecatepec, estos dos en el Estado de México. Según la organización Documenta, Análisis de Acción para la Justicia Social AC, la violencia en las prisiones a nivel nacional dejó un saldo de 515 riñas, 213 agresiones a terceros y 7 homicidios en custodia del Estado mexicano. En la Ciudad de México se registró un homicidio luego de una riña, entre internos del Recrucero Preventivo Baronil Oriente, mismo que tiene la peor calificación de la capital del país, según el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2016 realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En 2015, el Recrucero Preventivo Baronil Oriente, con capacidad instalada para albergar a 6.276 personas, contaba con una población de 12.899 internos, mientras que el Recrucero Preventivo Baronil Norte contaba con espacios para 6.565 internos y registró un total de 11.180 reclusos. El informe de la organización Documenta señala que, de acuerdo al uso excesivo de las penas privativas de la libertad, tanto en sentencias como en medidas cautelares, ha causado la sobrepoblación de las prisiones, que es el principal origen de la violencia penitenciaria. Para Capital Media, Guillermo Espinosa.